Tan atontado, mi mandor, me cayó un muro de sojo en la cena de su arroz. Soltó un fero por amén, diciendo, ¡Ay, ¿quién se cayó?! Y en la pared del convento, la voz del eco le respondió, ¡Que viendes! ¡Fue yo que caí! ¡Cabezaban por mí! ¡Tenemos ahí pelucas! ¡No soy pelucas! ¡Juro! ¡No soy pelucas! ¡Ahora mismo! ¡Al fantón! ¡Al fantón! ¡Al fantón! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! ¡Al fantón! ¡Al fantón! ¡Ahora mismo! Por favor, el valor está mal hechizo. ¿Y pretende mi solete demandar a callar tu valiente? Que cálculo, mis que hable. ¡Hable, hable, hable! Hablaré por vida mía, hasta que esa vez me iría por este acero tan hable. ¡Hable, hable, hable! La raña... ¿Ten se detenidas? ¿Dónde? ¿Dónde me arras? Que despegaste el mea burro. ¡Burro, burro! ¡Burro yo! ¡Insulto tamaño! Me encaré de modo extraño. ¡El buqueño es oportuno! ¡Burro, burro, burro! Pero ¿dónde está el pajarero que me toma por el camionero? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Sabes cómo? Se va a resfobar y apresúrate que ya es tarde. ¡A pie firme! ¡Aquí te espero! ¡Pero! 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 ¡No, no, no! ¡Pero que valga! ¡Flojo! ¡Apresúrate! Estoy viendo el próximo. ¡Y con Xenis ya me admira! ¡Fira! 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 ¡Sin miro! ¡Pero qué diablo! ¡No puedo ver con quién hablo! ¡Pues comparecí uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, cien! ¡Lo mismo, va! ¡Que aparezca! ¡Que aparezca ya! ¡Aquí lo hago! ¡Aquí me coloco! ¡Flojo, rojo, rojo! ¡Así me durmas a salir, eh! ¡Dónde! ¿Dónde estás? ¡No me hagas perdón para que me coloco! ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¡Pero si eres una marifera! ¿Por qué no veo tu pareja? ¿Dónde estás? ¡Pásame todos! ¡Concluye! 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 ¡No, tal! ¡No me griten aquí sin saber quién me trata así! ¡Digo así que era tu nuevo hombre! ¡Hombre! ¡Concluye! 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 ¡Pero si eres hombre! ¡Estás vivo, difunto! ¡Aquí nada vienes el mundo! ¡Nada vienes el mundo! ¡Nada vienes el mundo! ¡Nada vienes el mundo! ¡Me asombra! ¡Sombra! 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 ¡Digo este hombre! ¡Te disculpa! Disculpa, es que tome cuatro copas de bebé con mis ocho. Ocho, ocho, ocho. Ocho dice, es que la decía, un par de diez, una fue para el cabrón. Ola, ola, ola. No señor, no, no, ola. Me puso con un testón de vino y a la baloncita también. Sí, sí, sí. Apenas que lo me lo vi. Pero de cuatro pesos son cincuenta. Cuenta, 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 cuenta. Si quieres, lo voy a contar, pero... Hablando de mujeres, el normal se va. A, 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 a. Bien. Fue en el bodegón del cuarto. Todos soltían un concierto. Y me encontré con ella a sol. Hola, 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 hola. Sí. Sol, sol, solita. Porque tenía una visita. Pero no me la fregué. Bien, 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 bien. No, no me la fregué. Te lo aseguro. Por mi salvación. Y no me la fregué. Son testigos los dolientes. Son las dos. Súbanle todos los. Despídeme en Guadalcales. Que mi manche ya acabé. Prometo no más que no beber, no más mujeres que ver. son una sombra pelampa y marchosa en todo el momento y en la casa confió en su impulsa que una sombra fabulosa la había dado y no era bueno son una sombra fabulosa la había dado y no era bueno son una sombra 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 Porque el único que tiene el exilio, que le parece el Dios de su bendición, porque el único que lo pierde el dolor, hay un brindaje para el sol. por uno que está llegando, es la fecha María del Prado. Por uno que está llegando, en el río que te interesa, por uno que está llegando, el amor de toda la Murquia sigue. Porque te estaba Clock, por uno que está llegando, no volver a visitar. Porque si no es por su rapa, me haré con su vida, porque si no es por su rapa, me haré con su vida. Porque no es por su rapa, me haré con su vida, porque si no es por su rapa, me haré con su vida.